Hola, inicio la parte 20 de la serie de WX-78, el automata sin alma. Sembramos estos arbolitos, ahora vamos a usar la campana vieja para cosecharlos. Lamentablemente no crecieron parejos. Pero bueno, es parte de... Árboles guardianes, voy a tener que destruirlos. Ya empezó la lluvia. Bien, el último tiro. Listo. Otra manera de hacernos de madera. Parece que acabó con el cerdito. Bueno, dejó en la piel. Como siempre el problema, ahora hay que levantar todo esto. La vez pasada estuvimos haciendo cofres. Para tener nuestra base un poco más organizada, no tenemos donde poner toda esta madera. Podríamos dejar estos árboles guardianes vagando por aquí, pero me van a estorbar. Pasando la espada oscura para que se acabe. Te destruiré. Podríamos dejarse a los cerditos. Podríamos dejarse a los cerditos. Pasa el tiempo rápido. Descanear a los cerditos. Entre cazar arañas. Voy a ver aquí, cocinar. Hasta ahorita me dio tiempo de venir por los troncos. Una tarea tardada En el desierto no puede sembrar árboles Así que tienen que ser en estos espacios desnudos Acabé con los árboles guardianes porque voy a tardar los árboles que no cayeron Por la campana vieja Igual aparecen nuevos Decir y regresar Vamos, dejamos una carga Regresamos para acabar No me gusta hacerlo bajo la lluvia por los rayos Pero que cosas mejores tenemos Ir al pantano Conectar hierba Cazar buitres Pelearnos con los cerditos Bajar a las cuevas No lo hago, pero podremos ir a pescar Estamos bien Estamos bien Para el verano Quizá para el invierno Ya vamos a sembrar más arbolitos Noche de luna llena Vamos a hacer la vieja técnica Para convocar a Krampus No cortamos la flor Y cuando venga Y cuando venga Lomer Le damos una pequeña caricia Eso va a hacer que aparezca Krampus Le damos Salir y guardar Y hacemos esto las veces que consideremos necesarias O que podamos Que pensemos que podemos Otra vez Guardar Salir y regresar De esa manera vamos a invocar A una gran cantidad de Krampus Krampi Cortamos la flor La dejamos a un lado Ya no lo podemos lastimar O lo menos que queramos Y empezamos a acabar con los Krampi Entre más Krampi Más posibilidades de conseguir su mochila Pero La posibilidad es solo del 1% Eso y imposible Esto topó lombrices Tomando el carbón ¿Qué hacer con tantas alas de Gromer? Pues los usamos como combustible Uy 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 No hay que acabar con él cerca de la orilla Podría dejar caer El tesoro Bueno Lo volveremos a intentar La siguiente luna llena La siguiente luna llena Lo que sea necesario Vámonos Estamos enterrando las plantas de hierba Para colocarlas Para colocarlas Concentrarlas En nuestra Al lado de donde están Las cajas de abejas Es pequeño Pero ya ven Voy a recibir algunos ataques De las abejitas Debía haber esperado Mira Día 300 Sin sentirlo Concentrarlas en un solo lugar Para que no padecen incendios Cuando estemos en el verano Que la lanzamatic de hielo Apague cualquier Conato de incendio Podría esperarme a la tarde Pero Después lo haremos en serio Tampoco hay que descuidar el pantano El tritón Ya nos conoce Y viene a saludarnos Aún hay algunos lugares Que no hemos Completamente Explorado La bola Caminando por el pantano Gracias al chubasquero La lluvia no es problema Llegó el verano Y con él nuevas oportunidades Y que haya incendios Solo me fui un momento Y creció la hierba Y gracias a la lanzamatic de hielo No se seca Lo malo que use Pobredumbre Y habrá que fertilizar Muy pronto Lo ideal es el estiércol Listo Aquí, esto, aquí, esto, acá Protección Contra rayos Es una cosa Se me pasó Se me pasó a encender Los Lanzamatic Bueno, el buscar Reducir el consumo De energía Hay algo que no he hecho Y lo he estado dejando pasar Hay un set de piezas Que es una trampa Se activó Es una trampa Se hubiera activado El verano Pero como ya es verano Eso lo hubiera hecho al principio Mira Pobredumbre Aquí lo que más me llama la atención Son 40 Nitratos 40 hierbas Un cetro de Báculo de fuego Un paraguas Todo lo necesario Para sobrevivir El verano Continuemos con las actividades Normales Vamos a hacer El báculo de Teletransportación Y el Telelocalizador Necesitamos que más Púrpuras Troncos vivos Combustible de Pistadilla Pipitas de oro Este es el Báculo Que nos sirve Para transportarnos Y el Telelocalizador Para Llegar a un lugar En concreto Recuerden que es otra Manera de cargar A WX-78 Cuando nos Teletransportamos Es peligroso ¿Por qué Cae un rayo Ahí donde Aparecemos? Lo ideal es poner Un pararrayos Porque si hay árboles O plantas Puede iniciar Un incendio Ya tenemos El juego Vamos a Obtener Miel A veces Nos Pican A veces No Es parte De Falta una No necesitamos Más También vamos a cortar Hierba Es parte De También hay que estar Alimentando las Bansomatic De hielo Miren como Trabaja En exceso Lo que me recuerda Que otra vez Va a ser Luna llena Hay que volver A intentar A cazar A Crampy Nuestro buen amigo Crampy Vamos a pasar Las escenas De pelea Queremos guardar Sin piedad Creo que la noche Más corta Es la del otoño Sin suerte Lo bueno que vamos a salir Con montones De carne De monstruo Entonces Vuela Se aleja Lomer Para que la siguiente noche Lo volvamos a intentar Entonces En la última Hora de la noche De mañana Dejamos Cortar La flor De Lomer Para que se quede Con nosotros Ay 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 Otra vez Otra vez Guardamos Cortamos La flor La dejamos A un lado Para que no nos Esté siguiendo Y acabemos Con Crampy No hay suerte No hay suerte No hay suerte No hay suerte Ahí se quemaron Esos Avedules Bueno Bueno Si fracasamos A la primera Lo volveremos A intentar Una y otra vez Las que sean Necesarias Vamos a ver Tanto Tanto que levantar Quedaba Este Crampy Ya casi Se acaba La armadura Más incendios Forestales Por eso No me gusta Mucho Pasear En el verano Bueno Lo demás Ya lo colectaron Los topolombrices Ya se anunció La llegada De La mosca Dragón Que coincide Con el fin Del Verano Allí estás Entonces Llamamos Tu atención Quedó Atrapada Ahí también Es otra opción Eso no lo esperaba Vamos ¿Por qué te pones Estás tan brava? Cuenten que la lluvia Lo calma Un asalto más Vamos Es bueno Es bueno saber Que también está este punto Bueno Creo que le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de WX78 El automata sin alma Vamos a acabar con la mosca dragón Será el último que hagamos Otra vez gracias Y que estén muy bien Cuídense Victoria Victoria ¿Por qué te pones No? ¿Por qué te pones No? 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 Gracias.